Bienvenidos al programa Preparando el Futuro, una iniciativa de la Secretaría de Educación en alianza con la Universidad José Cecilio del Valle. Soy la profesora C. D. Herrera y en esta oportunidad abordaremos el tema Estrategia de Aprendizaje. Como objetivo general, conocer la diferencia entre hábitos y técnicas de estudio. Objetivos específicos, enumerar los factores que influyen en el estudio y definir qué es un hábito. Bien, ¿qué es una estrategia de aprendizaje? La palabra estrategia significa camino, seguir, la forma en cómo vamos a hacer algo. Es decir, es el conjunto de actividades, de técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población. ¿Cuáles necesidades? Aquellas que tenemos los seres humanos quizás para lograr un objetivo. Para estudiar, para trabajar, tenemos que tener una técnica. Todo esto con la finalidad de mejorar los procesos de aprendizaje. ¿Cómo mejoramos nuestros procesos de aprendizaje? Bueno, implementando técnicas de aprendizaje, estrategias de aprendizaje. Muy bien, ¿sabías que uno de los primeros factores que no le colabora a un estudiante para que le vaya bien en la vida universitaria es no tener hábito de estudio, es no tener una técnica de estudio. Eso ha permitido que muchos estudiantes quizás fracasen a la hora de entrar a la universidad. Es muy importante que te destaques y que busques técnicas, que busques hábitos para que puedas tener una vida estudiantil exitosa. Pero, ¿qué es un hábito? Es una acción repetida que funciona con respuesta a una experiencia previa, determinada por un contexto. Hay muchos estudios que arrojan que un hábito puede lograrse entre 18 y 254 días. La gran mayoría ha logrado hacerlo en 66 días. Bien, muchas teorías cognitivas aseguran que la automatización incluye muchas veces la conciencia, las metas y la motivación. Y esa motivación en el momento es lo que ayuda a mejorar los hábitos de estudio. Dependiendo de esa complejidad es muy importante incorporarlos. Es muy importante incorporar en nuestra vida diaria hábitos que nos ayuden a mejorar. Si sientes que estás teniendo un hábito que no te ayuda, por ejemplo, dormir mucho o no hacer tareas, dejarlas para más tarde, eso es un hábito malo. Recuerda siempre obtener en tu vida hábitos buenos que te ayuden a ser mejor. Un hábito de estudio, para consolidar este tipo de hábitos, es recomendable empezar con sesiones cortas, es decir, lapsos, tiempos de corto para que usted pueda familiarizarse con esos hábitos. Controlar para que usted pueda controlar su rendimiento. Evite utilizar esas cosas que nos distraen, como los teléfonos, las redes sociales, entre otras. Es necesario quitarlas de nuestra vida para poder tener éxito, para poder alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Si el teléfono te distrae, déjalo a un lado para más tarde, utilízalo cuando ya no tengas nada que hacer, pero es importante que si estás estudiando te concentres solo en eso. ¿Qué es estudiar? Va ligado con hábitos de estudio. Pero bien, estudiar es aquel intento que tenemos los seres humanos por comprender, por asimilar ciertos contenidos que quizás se nos hacen difíciles. Por eso estudiamos. Es importante no estudiar solo a la hora del examen. Debemos estudiar todos los días, un poco el contenido. Así se nos irá quedando poco a poco y a la hora del examen esto será más fácil. ¿Cuál es el objetivo de que estudiemos? Aprender. ¿Valiéndose de qué podemos hacer esto? De técnicas, las técnicas adecuadas que nos permitan que el estudiar sea más fácil. ¿Qué factores influyen en el estudio? Bueno, número uno, el ambiente de estudio. Como muchas veces les he dicho, es importante decir que el ambiente de estudio es uno de los factores que nos facilitan el aprendizaje. El lugar para estudiar debe de estar siempre quizás en armonía con usted. Tiene que ser un sitio donde usted tenga la necesidad de estar, donde usted se sienta tranquilo. Y a partir de ese momento generar el hábito de estudio. Entonces asegúrese de que el lugar debe de ser un lugar tranquilo. Número dos, la iluminación del lugar. No me voy a poner a estudiar en un lugar oscuro donde mi vista tenga que exponerla exageradamente para poder entender algo. Tengo que concentrarme. Por lo tanto, si busco un lugar oscuro, me va a provocar dolor de cabeza, fatiga, cansancio. Es mejor buscar un lugar iluminado y tranquilo. Número tres, su postura. Una buena postura le ayudará a usted a tener una mejor concentración porque su cuerpo estará tan tranquilo en la forma en cómo está que su cerebro irá captando toda la información que usted le esté transmitiendo. Es importante no olvidar que su postura le ayuda a la hora de fortalecer sus conocimientos. Bien, otros factores que influyen es la organización del tiempo de estudio. El horario, por ejemplo. Usted tiene que elaborar un horario. A qué hora va a almorzar y en ese tiempo después decir voy a estudiar tres horas seguidas después de mi almuerzo. Luego voy a tomar una siesta. Luego voy a descansar. Pero elabore un horario. Eso le ayudará a usted a entender mejor los contenidos. Y la organización de tareas. Es muy importante que antes de que usted empiece a estudiar, debe de realizar una guía de estudio. Esta guía de estudio le permitirá que el contenido que usted esté estudiando lo pueda asimilar de una manera más fácil. ¿Qué factores incluyen en el estudio o influyen, mejor dicho? Es contraproducente estudiar asignaturas con contenidos similares. Es decir, yo no voy a ponerme a estudiar álgebra, por ejemplo, o matemáticas a la misma vez. ¿Por qué? Porque mi cerebro quizás confunda los términos, confunda los temas. Es mejor estudiar quizás a una asignatura difícil, a la par de una asignatura que para mí sea más fácil. Es bueno alternarlas. Estudiar en grupo. Es bueno estudiar en grupo siempre y cuando, cuando se reúna ese grupo, sea para estudiar. No sea solo para ir a perder el tiempo. Es bueno que una vez que estemos concentrados en grupo, los integrantes se intercambien y que cada uno pueda cumplir el rol para hablar y explicar. De esta forma, todos los que estén integrando en grupo aprenderán. ¿Por qué? Porque harán preguntas y respuestas. Y a la vez, este conocimiento será un poco más fácil de detenerlo. El resto de los aprendices siempre van a intentar cambiar estos papeles. Es decir, si comencé a explicar el tema yo, posteriormente puede seguir mi compañero de la par y así sucesivamente, explicando, haciendo preguntas y también obteniendo respuestas. Estudiar en grupo es importante siempre y cuando se concentre. Gracias por tu atención y recuerda, te queremos estudiando.